Hola amigos de Shanna, hoy estoy con Juan y David, socios y fundadores de JJ Burgers, quienes nos van a contar un poquito más, ¿cómo es que nace JJ Burgers? ¿A quién se le ocurre o lo pensaron juntos? Cuéntenmelo todo. Bueno, JJ Burgers originalmente nace hace ya varios años, o sea la idea, todo surgió en una clase, en la universidad. No, yo siempre he sido, o sea de mis comidas favoritas siempre fue la hamburguesa, era un platillo que yo recurría bastante a la hora de cocinar y siempre tuve como esas pintas de que algún día me gustaría poner un restaurante de hamburguesas. Y un día en la universidad se nos pide hacer un proyecto de un negocio y que no tuviese nada que, o sea, cabe recalcar que yo soy diseñador industrial y David es arquitecto, entonces nos piden algo que no tenga nada que ver con nuestra carrera, pero que nos guste. Y yo inmediatamente pensé, dije, ¡ah! Un restaurante de hamburguesas. Y todo el proyecto, todo como las bases administrativas y de la marca surgen ahí, en una clase. Eso fue hace cinco años. Y bueno, ya yo tenía ahí guardadillo el proyecto y fue pasando el tiempo, nos graduamos. O sea, siempre plantuvimos contacto Luis y yo, siempre fuimos, siempre teníamos esta idea de ser socios en algún proyecto de diseño o de arquitectura. Siempre hablábamos de eso. Y bueno, él trabajó en despachos, yo trabajé en otros lugares y llegó un momento en que dijimos, o sea, ya, ¿no? O sea, yo ya estaba cansado, yo quería hacer algo propio, él igual. Y como cliché de película, como cliché de muchas películas de restaurantes, la gente me empezó a decir, oye, yo hacía hamburguesas siempre que hacía un evento familiar, de amigos o algo, yo les preparaba hamburguesas, ¿no? Y había ciertos tipos de hamburguesas y todo. Y hubo una época en la que a mí me dio por hacer este tipo de hamburguesas, que es la que hoy en día es la hamburguesa de J.J. Burger. Entonces, este, me dicen, Juan, tus hamburguesas son muy buenas, deberías de poner un restaurante de hamburguesas. Y decías, sí, algún día, ¿no? Y así pasaba y de repente decían que el amigo, el primo, todos te decían. Y este, y de ahí poco a poco, pues este, pues dices, bueno, ¿no? O sea, si la gente te lo dice es porque, ¿no? La vida te está dando limones, entonces es hora de hacer la limonada. Pero viene la parte difícil, ¿no? Uno, tú dicen, ah, es que sí, es que, pues, voy a emprender porque es hora de emprender, ¿no? Pero, porque quiero y porque puedo y porque se puede, pero no te cuentan la parte difícil, ¿no? Que ahora, bueno, tienes que sacar, bueno, primero necesitas, este, pues una inversión, ¿no? Recursos para poder abrir un restaurante, ¿no? Entonces yo iba con esta misma gente que me decía, oye, Juan, tus hamburguesas, todo, este, ábrelas, pon tu negocio. Y yo le decía, oye, mira, para esto yo tenía ya el proyecto, todo el proyecto ejecutivo de, de, de las hamburguesas. Y yo se los presentaba, ¿no? Oye, te gustaría ser socio, socio, socio. Y este, y no, y la gente no, no le veían. Para ese entonces estoy diciendo que era el 2017. La gente no, no, no veía, no había todavía este, este boom de restaurantes de hamburguesas que hay hoy en día. La gente como que no le confiaba mucho, entonces como que no había esa, esa confianza a que funcionara el proyecto, ¿no? Y este, y un día me encuentro a Luis justamente aquí y le platico y, y digo, y siempre teníamos esta idea de ser socios, ¿no? No, 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 nunca estuve planeado de esta manera, pero, pero surgió y me dijo, va, ¿no? Yo decía, ya, bájalo, yo le entro y, y dijimos, pues va de una, ¿no? Entonces estuvimos viendo la oportunidad de, de que se desocupara un local aquí en el Mercado del Carmen. Y, así, y arrancamos. El día que se desocupó, me habla a mí, dice, Juan, este, se desocupó. Este, ¿te interesa? Necesito que me digas ahorita, ¿sí o no? Ni la pensamos, del día siguiente ya estábamos aquí presentando todo el proyecto. Y del día que arrancamos, a las dos semanas ya estábamos abiertos. Ya habíamos remodelado, ya tenemos todo. Y, bueno, ha sido un viaje increíble, ¿no? Porque empezamos desde cero. O sea, te digo, somos diseñador y arquitecto. O sea, nosotros no teníamos nada de idea. Nos habíamos asesorado, obviamente, pero no teníamos ni idea de, de, de lo que iba a conllevar todo esto. Acabamos de escuchar la versión de Juan. Ahora quiero escuchar la versión de David. ¿Cómo es que llegan a esta asociación? Ok. Juanito ya no me dejó mucho decir porque se explayó bastante. Pero sí, todo nace en una clase de esta emisión empresarial que tenemos en la universidad. Todos. Y él se lo tomó muy en serio. A pesar de que también sé que es un muy buen cocinero. Y toda la vida ha hecho hamburguesas. Entonces, pues a partir de ahí de que se lo tomó muy en serio el proyecto, cosa que creo que sucede poco en este tipo de clases. Y ya después de ahí, pues justo lo que platicó, un día nos juntamos. Bueno, no nos juntamos aquí. Nos encontramos aquí. Me propuso el proyecto. Yo le dije, pues yo vámonos. Le entro. Y a partir de ahí, pues empezó esta sociedad y todo este viaje que hemos hecho con JJ, ¿no? Y aquí en JJ Burger, ¿cuál sería como la hamburguesa que diría? Todas las personas que vengan en su primer día en JJ Burger tienen que probar esta. Uy, definitivamente la JJ, la JJ especial, doble. Definitivamente tiene que ser doble. Porque, en tu primera, porque ya después ya le calculas, y sabes qué, si me entro una triple o hasta una cuátruple, o es mucho, voy por la sencilla. Definitivamente una JJ especial, doble. ¿Tú cuál? No, igual a doble. Creo que es la ideal para cualquier tipo de persona, ¿no? La triple, pues ya estamos hablando de alguien mucho más comelón, pero creo que la doble es la básica de aquí. Todo el concepto de JJ, desde el diseño hasta la misma hamburguesa, todo está basado bajo metodología de diseño. O sea, la misma hamburguesa, la misma receta, la imagen, todo está basado en metodología de diseño. Entonces, era algo como que surgió, ahora sí que sin querer, a lo que nos dedicamos originalmente, a lo que somos. Y desde cómo está el orden de los ingredientes, desde cómo se tiene que presentar, desde cómo... Son detalles muy pequeños, que a lo mejor muchas personas no lo toman en cuenta, pero hacen una gran diferencia. Entonces, digo, todo eso fue a base de diseño, ¿no? Sí, aportando un poco de esto que dice Juan de la base de diseño, pues cómo empaquetamos, cómo mandamos toda la comida, o sea, todo llega siempre muy bien, muy ordenados. Si pides una vez, te va a llegar siempre igual, ¿no? Y pues nada, visítenos. ¡Venga la gente, por qué! ¡Los esperamos!